Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, yo que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negrona santa cámara que me echó bilongo Nomás que me gusta la comida que ella cocina Nomás que me gusta la café que ella me cuela Nomás, nomás, nomás que me gusta la comida que ella cocina Y nomás que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra santa cámara que me echó mi loco Esa negra una buena cámara que me echó mi loco Que querido, mandinga, que querido, mandinga Esa negra que me echó, que en el café me enredó mi loco A la negra sí le gusta, le gusta la piña madura Mandinga, que querido, mandinga ¡Vamos! Voy a ponerme una cruz con el viejo pu-pu-pu A ver si me arranco encima la mandinga Mandinga, 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 kikiribu ¡Dale palo! Y con ustedes El hombre que domina los simbales El único ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ataca, amigo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Música 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 Soy campesino y vengo del monte Soy campesino, soy campesino y vengo del monte Soy campesino Yo vengo de la montaña cantando con toda voz Yo vengo de la montaña cantando con toda voz Son quesabia, miel y caña, son de aguardiente y boncón Yo vengo, yo vengo, yo vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Y ni la guajirita yo vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Ahora yo quiero demostrar Que soy un sonero bueno Que canto muy sereno Cuando me pongo a versar El monte Quien me quiere criticar El monte Es que vive equivocada El monte Hoy yo me siento confiado El monte Y creo lo voy a lograr El monte Ay, yo vengo del monte Soy campesino y 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 vengo del monte Cuando yo vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Ramona le dijo a Pancho Que no tenían a qué hacer Y Pancho le contestó Y Pancho le contestó Agarra una escoba y ponte a barrer Eso sí que yo no lo haré Agarra una escoba y ponte a barrer Eso sí que yo no lo haré Ramona le dijo a Pancho Que no tenían a qué hacer Y Pancho le contestó Y Pancho le contestó Agarra una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré Agarra una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré Pancho y Ramona Pancho y Ramona Pancho y Ramona Pancho y Ramona Panchito, Panchito Pancho y Ramona Saca la patriga pa' bailar Pancho y Ramona Mira pa' vacilar Pancho y Ramona 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 Pantiramona, 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 Pantiramona Y deja el futuro de la salsa Arriba mi cuatrico venezolano Suéltalo Rafael Arriba 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 Para todos los emo bravos Oye, esta guajira porteña, sí, pa' la gente del Callao Oye, esta guajira porteña, sí, pa' la gente del Callao Yo soy chalaco, señores, y canto de corazón Para todos los porteños, les brindo mi rico sol Oye, esta guajira porteña, sí, pa' la gente del Callao Oye, esta guajira porteña, sí, pa' la gente del Callao Callao' mi tierra querida, sí, pa' la gente del Callao' Cuando yo nací, te entrego toda mi vida, sí, pa' la gente del Callao' Para los chicos de fuerte, sí, pa' la gente del Callao' Que no se oye esa clave, ¿qué pasa? ¡Venga, venga, venga! Por ahí viene el Ricardo Rey y Babicruz con un mensaje ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Yo vine pa' averiguar lo que aquí está sucediendo Y hace tiempo que no vengo y no me quieren contar Ahora vengo yo Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Y ahora como no estoy, me meten en la ensalada Pero eh Ahora vengo yo Dice Barreto Que viene tomando Ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Ahora vengo yo. ¡Reggie Ray! ¡Reggie Ray! ¡El fiel de la dulzura! ¡Ricardo Ray! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién es? A bailar, guaguanco, que yo te tengo, guaguanco, cosita buena, bailando, 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 bailando. ¡Pero qué rigido! A aurora de rosa en amanecer, nota melosa que quemió el violín. No veres tu insomnio, no vivió el amor, así eres tú mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma. Alma doliente, vagando a solas, de playas, bolas, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya final pilló. La línea recta que convirtió, porque la tuya final pilló. A aurora de rosa en amanecer, nota melosa que quemió el violín. No veres tu insomnio, no veres tu insomnio, no vivió el amor, así eres tú mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma. Alma doliente, vagando a solas, de playas, bolas, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya final pilló. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Si te quiero vida mía, si te quiero vida mía, si te quiero vida mía, porque así lo quiso Dios. Si te quiero vida mía, porque así lo quiso Dios, el querer no negaría el cariño de los dos. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú, quien dijo eso no equivocó. Dos almas en vida somos tú. Seguirán, lo que favorecerá de un sonido. Sonido del mundo. Nació en vida de un padre. Sonido del mundo. Música 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 Custa cana huarco de bom no tabinibes Diosa tu nabubo resistencia Pabotrai viva tus imamitas Custa cana huarco de bom no tabinibes Custa cana huarco de bom no tabinibes Diosa tu nabubo resistencia Pabotrai viva tus imamitas Custa cana huarco de bom no tabinibes Custa cana huarco de bom no tabinibes Ay malupestan, ay malupestan Tu tindan a cabez Custa cana huarco de bom no tabinibes Si mi bisabubo no tabinibes Lo comes, lo bo pira caballero Ay malupestan, custa cana huarco de bom no tabinibes 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 En toda tu mentalidad lo que llevas es pura maldad Ay tu te la vas a pensar tomar pero tu nunca piensas muy bien En toda tu mentalidad lo que llevas es pura maldad En toda tu mentalidad lo que llevas es pura maldad La Pura Maldad La Pura Maldad Mira yo tengo a otra Que me quiere y me adora de verdad Y no tiene toda esta parecedad 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 Yo morí, yo morí Aunque digas que ya no me quieres Aunque digo que ya te olvidé Estás convencida que todo es mentira Pero nuestro orgullo lo quiere ceder Ambas pregonando que me has olvidado Por mi parte igual me creyó Pero nuestros labios anhelan los besos Que con tanta furia nos dimos los dos Pero nuestros labios anhelan los besos Que con tanta furia nos dimos los dos Música Mami, ayer fui feliz Hoy sufro porque te quiero No te tengo a ti Si te quise con locura Si te quise con el alfa Y hoy en día esta amargura Me está consumiendo el alma Mami, ayer fui feliz Hoy sufro porque te quiero No te tengo a ti Por eso para olvidar Todo lo que ayer sufrí Me he dedicado a mi canto Eso me dio, soy feliz Música 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 Mami, ayer fui feliz Hoy sufro porque te quiero, no te tengo a ti Hoy recuerdo con tristeza, porque tú me hiciste a mí Si no fuera por mi música, hoy lo cuentaría por ti Mami, ayer fui feliz Hoy sufro porque te quiero, no te tengo a ti El amor que yo te di, siempre en tu mente estará Por eso mami tan linda, nunca me vas a olvidar Azuquiqui Mami, ayer fui feliz